Buenas tardes, hicimos este masacre que hubo en un bar clandestino. ¿Saber si aquí en Irapuoto se va a hacer algún operativo o se va a revisar estos centros que operan en la clandestina? Lo estamos haciendo, es un trabajo permanente. Tenemos perfectamente ubicados estos centros nocturnos, bares, cantinas, que pudieran ser foco de riesgo y es una actividad que nosotros hacemos de manera cotidiana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana forma parte del plan de trabajo que se hace tanto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con Protección Civil y con Desarrollo Urbano. Y ustedes han visto que hemos hecho algunas intervenciones y sobre todo porque siempre hay que estar muy pendientes de este tipo de negocios. ¿Se han cerrado alguno? Hasta este momento sí, los del estadio. Tuvimos en algún momento una intervención para cerrarlos porque no tenían los permisos, no contaban con las autorizaciones correspondientes en todos aspectos, desarrollo urbano, protección civil. Y bueno, ellos han venido regularizándose, por eso se les permitió nuevamente la apertura. Ya trabajan con más orden, ya trabajan con estos permisos que han venido tramitando. Pero es, insisto, un trabajo que jamás se debe bajar la guardia, que permanentemente tenemos que estar atendiendo y vigilando para su buen funcionamiento. ¿Y en comunidades rurales cómo están trabajando, alcaldes? Sabemos que luego también ahí es donde se pueden dar estos lugares clandestinos y que hay mucho más venta a lo mejor de alcohol, incluso menores. Sin duda, y se presenta los fines de semana cuando están precisamente los partidos de fútbol. Se hacen ahí actividades posteriores a la deportiva que ya no son tan convenientes y es con esa vigilancia permanente que también realizamos en comunidades rurales. ¿Les ha tocado clasurar alguna fiesta, alguna reunión? No traigo ese dato preciso por parte de fiscalización, pero sí tiene la instrucción la directora de que hay que entrarle, hay que entrarle para prevenir desgracias que puedan suceder en un futuro como lamentablemente vimos que pasó en el municipio de Celaya. Alcaldesa, preguntarle, aquí estamos, bueno, cerca de lo que es donde se podría instalar el Hospital del Seguro Social. Sabemos que va a estar en una calle que no está urbanizada. ¿Hay allí algún proyecto para dar las obras complementarias para esta zona? Independientemente de la construcción del Hospital del IMSS, que esperemos que así sea, que nos veamos favorecidos, toda esa zona va a tener una intervención por parte de mi gobierno. Estamos trabajando en pago de afectaciones, es una zona con alta densidad de población, con mucho rezago y la infraestructura lamentablemente no ha llegado a ellos. Así que ellos saben, porque son colonias que yo visito muchísimo, que tengo un compromiso, que estamos trabajando para cumplir en avances en infraestructura en toda esta zona. Alcaldesa, el día de la fiera de vivienda comentaba que tenían una reserva territorial en esta zona. ¿Es cercana a donde se tiene el terreno para lo del IMSS? Es colindante, adquirimos la reserva para el IMUVI y también la reserva para el Hospital del IMSS, en la misma zona.